Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo podemos instalar la aplicación de Crunchyroll en una Smart TV Samsung con el sistema operativo Tizen. Para ello únicamente vamos a necesitar un PC con Windows preferiblemente y el programa Tizen Studio. Este programa lo podéis descargar fácilmente desde su página oficial. Únicamente tenéis que buscar aquí en vuestro navegador web. Escribís Tizen Studio y aquí buscáis la opción donde pone Tizen Studio 5.1 Download. Apretáis esto y aquí os va a aparecer. Seleccionar el sistema operativo, en este caso Windows. Luego, la localización donde queréis descargar el programa. En este caso yo elegiré el original. También podéis elegir otro servidor más próximo, como podéis elegir Brasil, Estados Unidos, etc. Y aquí tenéis que seleccionar la opción donde pone Tizen Studio 5.1 With IDE Installer. De acuerdo, aquí la ISA 64 bits y descargar. Y ya empezará, aquí podéis elegir la carpeta. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio. Y se empezará a descargar. Bien, en mi caso yo la tengo ya aquí, ya descargado de antes. Entonces, ahora únicamente abrimos este ejecutable y aquí empezará a extraerse los archivos necesarios para la instalación. Le dais a aceptar, install y ya está. Ahora empezará a procesarse. Esperamos un poco y ya está. Ahora quitáis esto, le dais a finalizar, finish y ya está. Y ahora vamos a descargar la aplicación para instalar en nuestro Smart TV. Para ello, vamos a ir al navegador web y escribimos lo siguiente. Crunchyroll Tizen Github, como veis en pantalla. Y aquí vais a elegir la primera opción, donde pone jhasan8, que es el usuario que ha creado este repositorio. Y al cual hay que darle las gracias. Bien, una vez en esta página, debemos irnos aquí a la derecha, donde pone releases. Y aquí nos vamos a descargar la última versión, que es la 1.1.1, a día de hoy. Nos vamos aquí, donde pone crunchyroll.zip. Hacemos clic izquierdo. Y empezará a descargarse este archivo. Este archivo de aquí, lo tenéis que descomprimir, ya sea con winrar, con winzip, o de cualquier forma. La cuestión es que tenéis que extraer los archivos. Mejor si los tenéis en una carpeta bien ordenada. En mi caso lo voy a dejar todo en el escritorio. Y luego, ahora lo que vamos a hacer, vamos a irnos a el Smart TV. Aquí, en el Smart TV, vamos a apretar el menú de Home. Vamos a irnos a el menú de aplicaciones de Samsung. Aquí, en el menú de aplicaciones, vamos a apretar los botones numéricos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y se habilitará el menú de desarrollador, que aquí por defecto, en mi caso, está apagado. Entonces, aquí tenéis que apretar on. Y aquí, justo debajo, tenéis que poner vuestra dirección IP del PC. ¿Cómo podemos averiguar la dirección IP? Pues muy sencillo. Os vais aquí, a la barra de búsqueda. Escribís CMD. Abrís esto. Y aquí, vais a escribir lo siguiente. IP config. Como veis en pantalla. Cuando hayáis escrito esto, apretáis la tecla Enter. Y aquí ya os aparecerá vuestra dirección IP. Justo aquí, en la tercera línea. Donde pone dirección IPv4. Estos numeritos los copiáis aquí en la televisión. Y luego le dais al botón Aceptar. Y aquí saldrá este mensaje. ¿Vale? Para activar el modo de desarrollador en una televisión, tenéis que apagar y volverlo a reiniciar. Vale, para apagar la televisión hay que apretar el botón Power durante dos segundos. Así que hacemos eso. Apretamos durante dos segundos el botón de encendido. Una vez que ya se haya reiniciado el televisor, nos vamos una vez más aquí al menú Home. Vamos abajo del todo, donde pone Apps. Apretamos. Y aquí nos aparece. Si os fijáis arriba del todo donde pone Apps, pone Develop Mode. El modo desarrollador. Esto significa que lo hemos hecho de forma correcta. Y ya lo hemos activado. Ahora vamos a apretar otra vez el menú Home. Nos vamos aquí a la izquierda del todo, donde pone Configuración. Y aquí nos vamos a la cuarta opción, donde pone General. En General apretamos Red. En Red Estado de Red. Y aquí apretamos la segunda opción, donde pone Configurar IP. Aquí, en la segunda fila, nos aparecerá nuestra dirección IP del televisor. Esta dirección IP la copiamos y ahora nos vamos al PC. Ahora aquí vamos a abrir el ejecutable. El archivo install-windows.bat que hemos descargado antes en la carpeta comprimida. Y vamos a abrir este archivo. Una cosa que debéis tener en cuenta y que os aconsejo es que si vuestro nombre de usuario tiene un espacio en medio, yo os aconsejo que vayáis a vuestro disco local. Aquí, en Usuarios, busquéis la carpeta que pone Acceso Público. Y aquí, en Acceso Público, os creáis una carpeta de descargas o ya, en mi caso, ya tiene una carpeta de descargas públicas. Y aquí, en esta carpeta de descargas públicas, copiáis y pegáis los archivos que hemos descomprimido antes. ¿Esto por qué lo digo? Porque si intentáis abrir este ejecutable desde el escritorio y el escritorio se encuentra dentro de un archivo, una carpeta de un usuario con un espacio en medio, se va a producir un error y no va a encontrar el archivo a la hora de ejecutarlo en el símbolo del sistema. ¿De acuerdo? Es más que nada para ahorrarnos problemas. Entonces, abrimos este ejecutable y aquí apretamos la tecla Enter una vez. Apretamos otra vez la tecla Enter y aquí vamos, en la tercera fila, vamos a copiar la dirección IP de nuestro televisor. Y apretamos Enter una última vez. Aquí pondrá que se ha conectado correctamente, que se está transfiriendo los datos y que se está instalando el paquete. Y ya está. Esta ventana se va a cerrar automáticamente. Ahora, si nos vamos al televisor, nos vamos abajo del todo. En aplicaciones instaladas nos debería aparecer Crunchyroll. Si todo ha ido bien, ¿veis? Ahora me aparece Crunchyroll. Ahora, antes de abrir la aplicación, por último, si queréis ya deshabilitar el modo desarrollador, hacéis lo mismo otra vez. Hacéis la combinación de números. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en el botón de modo desarrollador, le dais a Off. Ya está. Le dais a Aceptar y listo. Ya se habrá apagado el modo desarrollador. Muy bien, y ahora os voy a mostrar un poco la aplicación para que veáis qué tal se ve. Aquí empezará a cargarse la aplicación y aquí tenéis que iniciar la sesión con vuestro usuario. Eso sí, no deja entrar la aplicación si no tenéis un usuario, ya sea gratuito o ya sea de pago. Entonces aquí ponéis vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña. Y ya está. Una vez que ya hayamos introducido nuestro usuario y contraseña, nos aparecerá esta ventana que pone Crunchyroll 1.1.1. Y aquí os aparecerá un pequeño resumen de las cosas que se han introducido, las novedades que han puesto en esta última versión. Le damos a Off. Y aquí, como veis, tenemos los últimos capítulos de uno de los animes de esta temporada. Aquí. ¿Veis? Aquí está. Aquí están todos los capítulos. Aquí, arriba, en el menú superior podéis configurar el audio, los subtítulos que queráis activar. Y por defecto ya creo que viene en la máxima resolución. De momento nos ha añadido, digamos, un menú de opciones para configurar la resolución. Si queremos 1080p, 720p, pero bueno, creo que más adelante van a añadir esa función. Así como también, si os habéis fijado antes, en el menú, aquí, este menú de la aplicación, está todo en inglés. Y tampoco funciona el botón settings. Así que, bueno, son pequeñas cositas que tienen que pulir, pero de momento la aplicación es completamente funcional. Funciona de maravilla. No se ve entrecortado los animes y está todo muy fluido. Y es, a día de hoy, la única forma que tenemos de poder instalar esta aplicación en nuestro Smart TV Samsung. Ya que si tenéis un Smart TV con Android TV, pues está en la tienda de aplicaciones de Google. Está en la aplicación Crunchyroll, pero por desgracia, no existe una aplicación Crunchyroll nativa para el sistema operativo Tizen. Y de hecho me acuerdo que hace un par de meses, cuando me compré este Smart TV, lo hice con toda la ilusión de poder ver los animes en la televisión con la aplicación de Crunchyroll, pero me encontré con que no existía ninguna aplicación. Y de hecho estuve buscando en Google, en YouTube, algún tutorial sobre cómo instalar esta aplicación. Pero la gran mayoría de tutoriales te decían prácticamente que era imposible y que tenías que hacer, digamos, una retransmisión desde el móvil al televisor. Y así fue hasta que hace un par de días me encontré con este repositorio del usuario J.Hasan. La verdad, una maravilla este repositorio. Y la verdad es que hay que agradecerle todo a este usuario. Y nada, eso es todo por hoy. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis dejarlo en los comentarios, que yo estaré encantado de ayudaros, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.